La libertad de expresión, ¿me entiendes?, por ocho chavales que verdaderamente estaban asueltos, ¿me entiendes?, y me parece injusto que en plan político, ¿me entiendes?, quieran darle un castigo a la ciudadanía de ocho personas y a partir de ahí a los demás, ¿me entiendes?, porque la expresión no va a ser posible, según visto de esta historia. Sobre todo, la ley Mordaza no estaba todavía, porque ahora sí es posible que aquí, tal y como estamos, ahora mismo podemos ser condenados por dar una expresión, ¿me entiendes?, injusta y lo mismo que estamos expresando, aquí no hay violencia, y allí no hubo violencia, ¿me entiendes?, y así no creo, la libertad de expresión, sobre todo. Eso, mi parecer, no sé si no lo haré. Yo ya lo que, con lo que han dicho ellos es suficiente, vamos, que me parece totalmente una injusticia también, ¿no?, y que quieran callarnos la boca y que no nos dejen decir lo que creemos que es justo y que no protegemos por las barbaridades que están haciendo. Y solo eso, ya ellos han dicho todo también. Gracias. ¿Cómo están?